Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Piel oscura, problema seguro. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarles de un fenómeno que pasa en el cuerpo de las personas, de nosotros cuando la piel se está poniendo muy oscura, se está poniendo durita, oscurita. ¿Qué quiere decir eso? Eso le está presagiando, le está diciendo algo que va a pasar. En principio le puedo decir que ese es un aviso de que viene la diabetes, vienen problemas por ahí. Voy un momentito a la pizarra a explicárselo, pero antes quiero enseñarles una foto de lo que yo me refiero con eso de piel oscura, ¿verdad? Fíjense. Esto que usted ve aquí, esto que ve aquí es una marca en el cuello de una persona, pero muchas veces usted puede ver la piel oscura en este área, aquí en las sienes, acá en las sienes. O puede ver inclusive personas de piel oscura que ya le está empezando por aquí, por los lados de la frente, ¿no? O sea, esa piel oscura que sale, que sale mucho en el cuello, sale en el lado de la cara y acá donde está la sien y entrando hacia la frente, eso es lo que se llama, se llama acantosis nicrans. Acantosis nicrans, nicrans de negro y acantosis lo que quiere decir es, pues piel oscura. Pero le voy a explicarle qué se lo causa, porque si usted está teniendo ya piel oscura y tiene obesidad y empieza a tener piel oscura por aquí o por esta área o por acá y usted ve que la piel está como más oscura que el resto de la piel y déjeme decirle que inclusive hasta las personas que son de test oscura, se les nota, porque esa área se le ve todavía más oscuro, ¿me sigue? Y además se ve como un cuerito, o sea no se ve una piel lozana, húmeda y demás, se ve una piel como un cuerito. Voy a la pizarra un momentito para explicarles lo que es, fíjense, mire. Lo que pasa es esto y es algo sencillo de entender. Cuando una persona engorda, pues para poder engordar primero tuvieron que pasar ciertas cosas antes. Lo primero que tuvo que pasar, lo primero primero que tuvo que pasar es que tuvo que haber tenido un exceso de alimentos tipo E. Los alimentos tipo E son estos de aquí Jorge. ¿Qué son los alimentos tipo E? Pues son los alimentos, los llamamos tipo E porque son enemigos del control de la diabetes y son los que engordan. O sea que una persona que quiera adelgazar tendría que reducir los alimentos tipo E y una persona que quiera controlar su diabetes tendría que reducir los alimentos tipo E. Son alimentos como decir pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, cereales, almidones, azúcar, todo ese tipo de cosas. Ese tipo de alimentos que son lo que nosotros llamamos carbohidratos refinados, tienen la propiedad de que obligan al cuerpo a producir demasiada glucosa y esa glucosa requiere mucha insulina. ¿Qué pasa? La insulina se produce aquí en el páncreas que es un órgano así como del tamaño de su puño que está por aquí debajo de donde estaría el seno izquierdo de una mujer ¿no? Pero la insulina es vital y cuando usted combina insulina con glucosa pues es que ocurre la obesidad. Así que cuando una persona por ejemplo tiene problemas de obesidad pues ¿qué va a ver? Un exceso de alimentos tipo E que producen exceso de glucosa. Ese exceso de glucosa va a obligar al páncreas que está por aquí a producir un exceso de insulina. ¿Para qué? Para poder utilizar todo ese montón de glucosa, pero ¿qué pasa? Que cuando usted combina glucosa más insulina hay una sola cosa que se produce, se produce grasa. Ahora, ¿hay algo adicional que pasa? La insulina es una hormona anabólica. Anabólica quiere decir que construye células. Hay sustancias que son catabólicas, que destruyen células y hay sustancias que son anabólicas. La insulina es anabólica, es una hormona que si toma una célula la hace que se convierte en dos y si hay dos las convierte en cuatro y seis cuatro las convierte en ocho. O sea que la insulina hace crecer las cosas. Se sabe que inclusive la insulina es un factor de cáncer. Mientras más insulina tenga el cuerpo, más probabilidades de cáncer tiene porque los tumores y demás se forman, muchos de ellos a base de exceso de insulina. ¿Qué pasa? Cuando hay exceso de insulina, la piel, si usted mira, si usted mira la piel y lo miramos de cerca la piel, dentro de la piel está la dermis, ¿verdad? La dermis, que quiere decir la piel, pero eso tiene unas capas. Cuando hay exceso de insulina afectando la piel, la piel se empieza a poner más oscura y se empieza a poner más oscura porque se pone más gruesa. Se pone más gruesa y ya no respira igual. ¿Qué pasa? Que esa piel oscura que usted puede ver en una persona aquí en los lados, a veces usted ve una persona gordita que todavía no es diabética, pero si ya le ve la marca ya usted sabe que la diabetes viene por ahí. Ya le está dando aviso de que viene por ahí. Si tiene acantosis y crans, que es la piel oscura en el cuello, ya usted sabe que la diabetes viene por ahí. O sea que no hay que esperar a que la diabetes le llegue para usted saber que la insulina está trepada y que ya está haciendo su trabajo poniéndole la piel oscura. Esto es un aviso y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.